Que no se calle la calle, que sea vivo el tambor Que la locura nace y queda uno de los dos Que no se pudra el intento, que no no pierda valor Que la alegría dispare y no se rinda tu voz, tu voz, tu voz, tu voz ¡Ay, libertad! ¡Ay, libertad! ¡Ay, libertad! ¡Ay, libertad! Que no se calle la calle, que sea vivo el tambor Que la locura nace y queda uno de los dos Que no se pudra el intento, que no no pierda valor Que la alegría dispare y no se rinda tu voz, tu voz, tu voz, tu voz ¡Ay, libertad! 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 ¡Hey, hey!